Ahí está Atacando Uh, apareció algo, algo que me está tirando, misiles, fuck Me spawneó algo abajo La historia de mi vida, quizá I am shending ¿Me podés decir qué es lo que apareció? Ya te digo Abajo tuyo, uff, todo un Sight S-18 Y un T-90 y un PTR, dos T-90 Que hijos de puta que son Si vos podés destruir las estructuras, yo ahí voy y les tiro tiros a esos Voy a intentar destruir las estructuras, pero me están tirando apenas me acerco Algo me pegó, estoy vibrando con no sé qué Uh, me pegó algo más fuerte Un SAM Estoy perdiendo motores Se sobrevivió a ir a la tripulación Rompí toda la estructura, ¿o no? Que héroe Si, si Pará, porque entonces si lo llego a aterrizar, zafo Las ruedas todas reventadas tenés, boludo Ahí está, ahí está, ahí está, lo aterrizo ahí están Agarra, despacito, despacito No vas a ver lo difícil que está de controlar Ahí está, ahí está, ahí está Nice Puerta Toma pista, ¿será aquí? Capture squad deployed Ahí está, ahí está, ahí está Ahora RTV No, tengo un engine fire modo menos No, bajate de RTV acá Ya usé todos los matafuegos y no se me está apagando el Sí, ahí me morí Era un escenario, ¿eh? Decime que los dejé en el área, que no los dejé al costado o algo así No, creo que estabas en el área, no te vi, pero Sí, están en el área Vamos, conquisten, conquisten Box Pista despejada Sí, conquisté Nice Ahí estoy yo en el estreelo que queda A ver si yo